Unos 200 pequeños disfrutan este martes 26 de marzo elaborando hornazos en el taller Haz tu propio hornazo, una actividad que ha comenzado sobre las 10 de la mañana y se ha prolongado hasta las 13.30 horas. Se encuentra marcada dentro de las actividades de Semana Santa que tienen como objetivo transmitir las tradiciones gastronómicas de nuestra ciudad, en este caso de un dulce típico de la época, además de ofrecer una alternativa de ocio para su tiempo libre en las vacaciones de Semana Santa. Los pequeños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años han elaborado su propio hornazo desde el principio. Para ver el resultado final han debido esperar a que terminara de cocer y todos se la han llevado a casa para degustarlo con sus familiares. Mañana miércoles 27 de marzo se llevará a cabo un taller de perrunillas donde los asistentes podrán aprender y degustar después otro dulce típico de Semana Santa. Yo vengo de Barcelona y con mis primos he hecho esto y no tenía ni idea. O sea que nunca has hecho un hornazo. No, nunca. ¿Y cómo se hace? Coge la masa, la haces una bola, luego la aplastas, pones el huevo, luego haces un churro y pones aquí y le pones las bolitas como tú quieras. Bueno, ¿y cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Qué tal la experiencia de hacer por primera vez un hornazo? Muy chula. ¿Sí? ¿Volverías a repetir? Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? A ver, cuéntame. Pues igual que Noa. Hemos hecho una bola, lo hemos aplastado, luego hemos puesto dos tiras y hemos decorado. ¿Tú también es la primera vez que haces el hornazo? No, la segunda. La segunda. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer el hornazo? Comérmelo. Porque sale muy rico. Bueno, ¿y tú cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Y es la primera vez que haces el hornazo? Sí, yo soy la hermana de la Noa. O sea, que los dos habías experimentado por primera vez. ¿Y qué tal? Bien. Está chulo. Bueno, ahora queda lo mejor, ¿no? Al horno y a comer. Sí. Pues primero apartas dos trozos, haces una bola grande, la aplastas, haces como ahora un churro, dos, y le pones las bolitas. O sea, que te gusta elaborar un hornazo. Sí. Quitando dos cachos de la malla, haces dos tiras y luego haces un aplastarla y poner huevo y decorarla. Es la primera vez que se ha hecho una bola grande, la aplastas, haces dos tiras y luego haces un aplastas. ¡Ahora pues ya se ha hecho una bola grande, la aplastas, haces dos tiras y luego haces dos tiras y luego haces un brastas y luego haces un aplastas. Gracias. Gracias. Gracias.